El joven cantante Luis Coronel sigue arrasando con su música, pues hace unos días fue el anfitrión de la fiesta que realiza año con año Sieg World, celebrando la herencia hispana. Pero una presentación muy corta. Pues qué puedo decir, es la oportunidad que nos dieron de poder dar nuestra música, la gente aún así vino para apoyarnos, la gente aún así está esperando. Nos enteramos que ahora Luis cuenta con el nuevo manager, el mismo quien representó al señor Joan Sebastián en vida, y quien además es uno de los hombres más respetados en el gremio artístico por su trabajo. La trayectoria que él tiene es muy grandísima, lo respeto mucho por eso, nunca deja pasar ninguna oportunidad, incluso desde que entró a nuestro equipo las cosas han cambiado enormemente. Sabemos que él trabaja con los Black IP, ¿podría haber una colaboración con ellos? Yo no puedo decir, no puedo decir porque no se ha platicado de eso. Por otra parte, ya que el próximo mes se festeja el día del padre, el muchacho, como todo un consejero, le quiso enviar una indirecta a todos los padres de familia que tienen hijos y no se hacen responsables. Escuchen bien. Yo no quiero tener un hijo y que al fin del día mi hijo crezca solo, como en muchas ocasiones los padres dejan a sus hijos tirados en casa, no los ven crecer, y eso uno no lo critica. No en esta ocasión yo quiero estar ahí por mis hijos, yo quiero tener financieramente, quiero estar bien apoyado y no tener problemas en algún futuro. Sin embargo, esta fecha lo pone algo melancólico, ya que a finales del 2012 Luis perdió a su señor padre tras ser atropellado por un auto en México. Es una pérdida que duele mucho y nunca, 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 nunca se va a quitar ese dolor, pero siempre sí uno tiene que seguirse moviendo, no tiene que seguir adelante y seguir con las cosas buenas, aún así nunca olvidando la herencia que es su padre. ¡Suscríbete al canal!